Y pensar que llegaba a mi despacho con esa sonrisita de galán de pacotilla. Ahora mírelo ahí como está. Me parece una piltrafa. ¿Qué dice? ¿Dio algo? Ah, no sé. Quizás fueron unas ratas. No sé que este lugar está lleno de ratas podridas. Vete a la mierda. Pobre muchacho. Deshidratarse es algo bien fuerte. No solamente se le seca la boca a uno, sino que pierde la conciencia de todo. Es como una resaca que no ha terminado de pasar. Pero no se preocupe que ya todo esto va a terminar. Ya no habrá más rabia, más angustia. Sus amigos de viaje se encargarán de eso. Ya el camión de Bajajos debe estar por llegar. Esos cerditos están muriendo de hambre. Quizás lo que podamos hacer es que después le mandamos un jamón de esos a la comisaría con una postal agradeciendo los servicios prestados a la raza porcina. Resulta que hoy estoy más generoso que nunca, mi querido Iker. Le voy a dar otra oportunidad. Voy a dejar que usted salga de esto rapidito sin tanto sufrimiento. ¿Qué me dice? Yo le ofrezco agua y usted habla. Me cuenta todo lo que sabe el CNI de mí. No tiene que hablar si no quiere. Con asentir está bien. ¿Qué te jodan? Policía, no hay paio. Te voy a matar con mis propias manos. ¡Alto, policía! Tiene las almas. Los brazos en alto. El edificio está rodeado. ¡Quieto! Iker, ¿estás bien? Vamos, te pongo. Qué rápido cambió el cromo de Robert por el de Iker, inspectora. Estás a una bala de pagar por todo lo que has hecho. Te juro que nunca he deseado tanto el fin de alguien. Policía. Policía. Me dije que sería yo misma la que te prendería las esposas. Policía. Está disfrutando todo esto, ¿cierto? Le gusta que me vean esposado. No sabe lo que dice. Vamos. Usted está haciendo esto para humillarme o simplemente es para colgarse la medalla ahí delante de todo el mundo. Cállese y disfrute de la libertad por última vez. Como cuando paseaba por esta plaza pensando que no le íbamos a tapar. Pues así. Esto es solo el principio, señora. Así como estoy entrando, así mismo voy a salir. Inspectora jefe. Mire, inspectora jefe. A usted y a toda su ridícula comisaría esto le queda demasiado grande, ¿oyó? Eso es solo una opinión. Pero a la justicia solo le importan las pruebas y nosotros tenemos muchas contra usted. ¿A dónde? Aquí en esta cochambrosa comisaría llena de policía de segunda clase, ¿ah? En esta cochambrosa comisaría todavía nos acordamos de Salva Jerez y sobre todo de Robert Batista. Nosotros ni perdonamos ni olvidamos. Otro detenido para el calabozo. La verdad es que me adelanté en decir que usted estaba muerto. Esta tarde se veía bastante desbogado. Quizás es que hoy no era el día. Ya sabe lo que dicen. Nunca hay que fiarse de las apariencias. Me imagino que le habrá faltado tiempo para solicitar un parte de lesiones al sanitario que lo asistió. Así puede justificar su flojera delante de sus compañeros. Es que debe ser muy humillante que lo rescate la mujer de uno, ¿cierto? Mira, su moza, aquí en España cuando un médico ve indicios de agresión debe seguir un protocolo y actuar de oficio. No hizo falta que yo abrise la boca para que se diese cuenta que había sido drogado y torturado. Ahora lo que falta es que un juez le crea eso. Que le crea quién y cómo. Y la verdad es que esta historia es tan rocambolesca que yo dudo mucho que le crea. Usted lo ha dicho. De momento. Debe ser bastante frustrante haber pasado tantos meses e infiltrado con una montaña de mentiras tanta gente trabajando en una operación para que lo único que tenga sobre mí es un informe que diga que a Leandro Somoza le hizo unas pupitas. ¿Por qué está tan seguro de que no tenemos nada, su moza? Sin incluir los delitos por narcotráfico, crimen organizado y blanqueo de capitales, usted es el responsable del secuestro y tortura de un agente del CENI. Un delito menor, además de atentado a la autoridad y lesiones. ¿Hay privación de libertad? ¿Privación de libertad? ¿De verdad usted cree que le van a creer eso? Usted estaba trabajando de infiltrado en mi organización. Yo puedo decir que usted me acompañó libremente, será su palabra contra la mía. Hay testigos, no da. ¿Usted cree que mis hombres van a testificar en mi contra? Yo soy un experto librándome de falsas acusaciones. Usted no es el primero que ha intentado abogármela, ni va a ser el último. ¿Le parece este operativo un intento? Llevo meses infiltrado en su organización. He sido testigo de primera mano de todo lo que ha hecho. De sus operaciones de blanqueo, de narcotráfico, incluso de sus encargos de acabar con la vida de otras personas. que no recuerde que mató a Tano delante de mis latas. El que mató a Tano fue usted, hijo de puta. Pero bueno, de todas maneras, ese cuerpo no lo van a encontrar. Ahora, ¿cómo va usted a hacer para incriminarme en los delitos de eso que me está acusando? ¿Por qué está tan seguro de que no hay nadie que quiera testificar en su contra? Porque es imposible. Porque yo las cosas las hago muy bien y mis hombres saben a qué atenerse si me traicionan. Y ni siquiera con que usted me hubiera hackeado el ordenador, hubiera... O sea que sí me lo hackeo, ¿ah? No. Pues me imagino que habrá encontrado pura paja. Oficial, oficial. Usted lo que me da es lástima. Debe ser el peor agente de España. Con que todos sean así como usted. Por eso no está si quisiera le cortaría el cuello ahora mismo, pero lo único que me interesa es dejarle claro que se va a pudrir en la cárcel y yo mismo me encargaré de ello. Y fíjese que yo voy a contratar a los mejores abogados de este mundo para que me saquen de aquí. Y después que esté afuera voy a demandar a todos los agentes de esta comisaría y a los de su agencia de inteligencia por todas las faltas procedimentales que han hecho en mi contra. Espero que el Estado español les haga una defensa digna. Por lo pronto yo sé que voy a estar en la calle bebiendome mi roncito preferido. Confía un poco más en la justicia, Somoza. Usted puede andar todo lo libre que quiera pero sus negocios no lo estarán tanto. Vas a estar vigilado tus cuentas intervenidas y tu entramado legal desvenzado. Así que yo que tú iría buscando a alguien de confianza para que lleve tus negocios porque tú no vas a salir de la caracela. Eso no va a ser necesario. Mi imperio está a salvo pero usted, ¿ah? Su misión fue un fracaso. ¿Usted cree que la agencia va a seguir protegiendo a su inspectora y a su bebito? Escuchen bien. No voy a permitir que les ponga un dedo encima, ¿me oye? ¿Yo? Pero ¿cómo voy a hacerlo yo si usted dice que voy a estar aquí metido? Por ahí hay un camión de cerdos hambrientos todavía, ¿oyó? Somoza. Tienes visita. Mi amor, ¿cómo estás? Sofía, mi amor. Cuéntame qué es lo que ha pasado. La policía no me dice mucho más. Hablan de una retención ilegal y un abuso a un policía. ¿Tú no tenías que saqué a alguien a sueldo? Un mal parido que me ha vendido. Resultó ser un infiltrado. Pero tú no te preocupes, mi amor, todo está bien. Esta gente todavía no sabe con quién está jugando. No les creas nada de lo que te dicen. Ahorita lo que tenemos que hacer es hacerle caso a lo que me digan mis abogados. Ellos me van a sacar de aquí pronto. ¿Y eso cuándo va a ser? En unas 48 horas o en un par de semanas. Aquí no me pueden retener mucho tiempo. Tú no te preocupes por el tiempo que yo espero lo que haga falta. Tenemos una boda que celebrar. ¿Sabes que puedes confiar en mí, ¿verdad? Lo que haga falta, Alejandro. Dime si quieres que haga alguna llamada, cualquier cosa por la empresa, lo que me digas. No te preocupes, mi amor. Yo tengo hombres claves con instrucciones específicas para momentos como este. Tú tranquila. A mí lo único que sí me preocupa es mi regreso. No quiero que me vean como un apestado. Yo me encargaré para que todo esté bien como si nada hubiera pasado. Después de tanto trabajo y todo lo que he hecho, después de haber perdido a nuestros hijos, yo no voy a permitir que me quiten todo eso. Los homozas unidos somos invencibles. El turno de visita se ha terminado. Adiós, mi amor. ¿Sabía que este día llegaría? La felicito, inspectora. Es usted muy buena capturando sospechosos, sobre todo cuando no se trata de su verdadero papito. Estuvimos mucho tiempo detrás de Quintero. Pero, al parecer, él era más listo que usted. Claro que también le ha ido a no tener un hijo que fuera un asesino. ¿Cómo se atreve usted a mencionar a mi hijo Andrés en este momento? Porque ahí fue donde comenzó todo. Andrés Somoza se metió en un lío y el oficial Batista tuvo que meterlo en el calabozo. En este mismo, precisamente. Bueno. Lo cierto es que ahora los dos están muertos. Y la muerte no distingue entre bueno y malo. No conoce leyes. Así es. Por eso es una buena noticia que usted esté vivo. Porque la ley es para los vivos y pone a cada uno en su lugar. ¿Está usted muy segura de eso? Tan segura como de que todos los cadáveres que ha dejado le acompañan ahí dentro. Salva Jerez, Cayetano Céspedes, Jairo y Robert Batista. ¿Qué se siente? Paz. Se siente paz porque cada uno de ellos cumple su misión. Lo que pasa es que usted no lo ve porque usted está movida por el odio y el rencor. Puede ser. La verdad es que todavía sigo soñando de vez en cuando con mi vestido de boda ensangrentado y el cuerpo sin vida de mi futuro marido. Y la verdad es que cuando miro a mi hijo sigo pensando lo injusto que es que no vaya a conocer a su padre nunca. Ay, qué lástima. Pero en contra de lo que usted cree no está ahí dentro por mis recuerdos sino por todos los familiares dolidos a los que jure proteger porque no se merecen respirar el mismo aire que un asesino y un mafioso. Desde moralidad es inspectora. Ya veo, al final la historia termina igual que comenzó con un somoza entre rejas. Así que podríamos decir que el ciclo ha terminado. de verdad es que usted bastante ingenua. ¿Usted de verdad cree que el ciclo terminó? Si esto apenas está empezando y yo soy el que va a dar la última palabra cuando a mí me dé la gana. Está acabado. Así que grave será la cabeza porque el único futuro que le espera es la cárcel y por mucho tiempo. Pero no se preocupe porque no va a estar solo. Todas las personas que han muerto por su culpa le van a acompañar y a recordar cada día por qué está allí dentro. Esos muertos en paz, pues... Ni lo sueñe. Me voy a cargar personalmente de enviarle un recordatorio cada día con la lista de los nombres porque tengo entendido que le gustan mucho las postales, ¿no? Ah. Y una cosa más. Usted y yo sí que tenemos algo en común. Yo tampoco perdono ni el oído. Buenas noches. Descansa de algo si es que puede. Mañana le espero un día muy largo.